¿Cómo sentiste tú el cambio de la música en lo que fue el formato físico al pasarse a lo digital? ¿Sentiste brusco ese cambio? Bueno, fíjate, el cambio es grande. Ha cambiado mucho lo que es CD a música digital. Porque ahora esto, antes era CD, tú compraba CD y tú ibas a un concierto y tú vendías CD y estaba bien. Ahora hoy en día ya no está la gente usando CD. Hoy en día, ¿tú quieres mi música? Pues mira, sígueme a mí a través de Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube. Y dale a la campana, como te dije a ti ahorita, si se van a meter a ver películas de una vez, dale a mi campaña. A mi campana, porque mientras más personas van entrando a mi canal de YouTube y le dan a la campana, y mientras más dinero yo le invierto a mi YouTube, pues eso es un dinero que me va a entrar a mí. ¿Entiendes? Por eso es que hoy en día lo que es Bad Bunny, Anuel y toda esa gente, pues se están jaltando de dinero porque mientras más personas los siguen a ellos, más dinero ellos generan. Fonky, Redimido, Alex Zul, Manimonte, todo eso está bien, igual con ellos. Son personas que gracias a Dios, Dios placerió de bendecirlo a ellos. Los bendició con un talento, ese talento se lo dio a ellos. Ellos han usado ese talento, han pasado por el sacrificio, porque ellos son personas que la gente no sabe que ellos llevan años. Ellos llevan años de género. ¿Y qué pasa? Ellos han sufrido, a ellos lo han cogido de tánganos, a ellos le han robado dinero, a ellos lo han cogido los CDs, se lo han robado, no lo han pagado, han ido a conciertos que dicen te vamos a pagar tanto y nunca pagas nada. Ellos han pasado por un sacrificio y han pagado un precio donde que gracias a Dios, pues como se han mantenido firmes y han puesto a Dios primero sobre todas las cosas, pues mira, Dios los ha procedido de bendecir. ¿Entiendes? Esas son las cosas que la gente no ve. Pero cuando hubo ese cambio, hasta el día de hoy yo todavía estoy aprendiendo. Lo que es digital, tienes que invertir a tu plataforma de Spotify, tienes que invertir lo que es tu YouTube y cuesta dinero. O sea, ahorita yo te dije, estoy hablando bajito, una pista de 200 dólares, vocales 150, 350. Encima de eso, tienes que sacar 300, 500 o 700 para la promoción. ¿Entiendes? ¿Qué promoción? Tienes que meter, poner tu música por YouTube, hacer una campaña para que se te abran las puertas. Donde tú quieres tu música que se oiga, la campaña te va a decir, ¿dónde tú quieres que se escuche tu música? Bueno, yo quiero que se escuche por Colombia, que se escuche por Perú, que se escuche por Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico. Y después el tiempo, el YouTube mismo te dice, bueno, está sonando más fuerte en Colombia. ¿Entiendes? Si ya tú sabes que estás soltando fuerte en Colombia para otra canción, pues déjame darle más, dame Perú, dame acá, ¿entiendes? Tú tienes que saber cómo aprender a jugar con el YouTube. Tienes que aprender que mientras más tú inviertes en tu YouTube, al futuro YouTube te va a pagar para atrás, te va a vendecir para atrás. ¿Por qué? Porque tú invertiste en lo que es tu canal. Ese es tu banco, esas son tus herencias. Entonces, tienes que invertir. Ahora, si tú te enfocas y no pones nada en tu YouTube, no inviertes nada en tu YouTube, no dices, mira, suscríbase en mi página, créeme que tú vas a hacer una canción y la vas a hacer perder. Perdiste el tiempo. Porque hoy en día, por ejemplo, hay personas que, yo soy de esas personas que yo puedo hacer una canción contigo y no me interesa a mí. Y a mí yo tengo amigos míos que se molestan, se molestan conmigo porque dicen, mi Willy, ¿por qué tú haces una canción con ese muchacho? Cuando ese muchacho ni YouTube quiere. Y yo en mi mente, yo le digo, pues mira, yo lo hago con él porque eso es un hombre de Dios. ¿Entiendes? A lo mejor ese muchacho no sabe lo que es el negocio, como lo sabemos nosotros, pero es un hombre de Dios. Yo puedo ver y sentir que es ungido, que es una persona que está, hay una unción sobre esa persona. Pues yo vengo y hago mi música contigo. No me interesa lo que diga la gente. ¿Entiendes? Ahora, me dicen, por ejemplo, yo conozco personas que han estado conmigo y le dicen, mira, yo quiero hacer una canción contigo. Ah, sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlito. Y lo primero que hace es que se dan la vuelta y te buscan por YouTube. Carlito. ¿Carlito qué? ¿13 suscriptores? ¿10 suscriptores? No, no puedo hacer música contigo. ¿Por qué? Tú no eres ganancia para mí. Y yo digo, wow, de verdad. Y entiendo y es verdad. En realidad, los del mundo son así. Entiendo que no es ganancia para mí. Al contrario, si yo vengo, tú tienes 10 suscriptores, yo tengo tantos de miles de suscriptores. Cuando yo haga la canción contigo, pues todos mis suscriptores te van a seguir a ti y los tuyos, ¿qué me van a seguir a mí? Ninguno. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes son tres. ¿Entiendes? Tú no eres ganancia para mí. Así son las gente que están bregando ahora. ¿Entiendes? Y yo los entiendo porque uno invierte mucho dinero en su música. ¿Entiendes? La gente no entiende eso, que uno gasta mucho dinero en la música. Todo el mundo quiere todo de grato. Y no es así. Yo lo entiendo. Pero en mi parte, yo soy diferente y se molestan conmigo. Y lo entiendo. Que debo de ser de esa manera, pero yo no sé de esa manera. ¿Entiendes? Y se molestan. Pero ha cambiado mucho. Todavía estoy aprendiendo. Hay que saber cómo jugar. Cómo que cuando tú sacas una música o un video en tu YouTube, que hagan anuncios. Porque los anuncios van a cobrar. Los anuncios van a hacer que tú cobres dinero. ¿Entiendes? Tienes que tener a alguien ahí que te corra tu página, que te corra tu música para que ellos te saquen el dinero. Si tú pusiste mi música en tu radio, cómo sacarte dinero ahí. Y si tú pusiste mi música en tu página, cómo sacar dinero de todos lados. ¿Entiendes? Y tienes que tener un equipo que te enseñe. Tienes que educarte. Tienes que prepararte hoy en día para esta música. Porque si no, vas a perder el tiempo. Vas a ver que no tienes like. Nadie te sigue en tus redes. ¿Por qué? Porque no te estás educando, no te estás preparando. Y por eso personas se cuitean. Dejan la música duran seis meses, un año y no los escuchas de ellos. ¿Por qué? Porque mucho dinero. No te preparaste, no te educaste, no te uniste con personas que te enseñaran. Y se cuitean. Pero no es fácil. Es mejor ganar dinero ahora de esta manera porque ahora yo no tengo que ir para Costa Rica a hacerme dinero. ¿Entiendes? Yo no tengo que viajar. Ahora me invito, tú puedes de ahí me invito, meterte pa. Nada me metes en iTunes, nada me metes en Spotify, yo quiero la música de pa. Y ya me hice dinero. Sin hacer un concierto allá. ¿Me entiendes? Es más fácil, pero es más complicado para trabajar. Y lo que hablas con respecto al tema de lo que es la inversión en el ministerio, por llamarlo así, eso rige en todas las áreas, no solo en la parte musical, sino en cualquier área que uno se quiera desempeñar actualmente. Tienes que invertirle a las redes sociales, en promoción, si quieres tener un público meta que invierta en tu producto o en tu servicio. Sí, tienes que invertir. Hoy en día, lo mejor que mucha gente, si tú ves, no trata de hacerlo solo, porque tú puedes tener tu música solo, pero únete a otros ministros. Ministros con personas que son conocidos, ministros con nombres. A veces tienes que pagarle a ellos para que salgan tu música, pero así es de una manera donde tú vas a pegar como la gente te va a conocer. ¿Entiendes? Mira por qué hoy todo el mundo hacen un tema todo y todo junto. Yo tengo un tema donde tengo, yo saqué una canción hace poco que era yo, Manimonte, Jekalil, Mazo, el Leo Paz, Peñer el Victorioso y Jekalmona. O sea, yo tengo que unirme con personas que son conocidos para que el tema pegue y la gente me sigan a mí, que los seguidores de ellos me sigan a mí. Los seguidores de Jekalil, los seguidores de Manimonte, los seguidores de Leo me sigan a mí. Pues yo tuve que invertir dinero para que ellos salgan en mi producción, pero cuando ese tema sale, los seguidores de ellos me van a seguir a mí. Ahora, si tú quieres hacerlo tú solo, no te van a seguir, se te va a hacer duro. Sí, es más duro. ¿Por qué? Mira, escúchate esto, escúchate esto. ¿Por qué Redimido, Alex Zulio y Funky se unieron? Ellos conocen. Ahora todos los de Funky siguen a Alex Zulio y todos de Redmond. Ahora todos los de Redimido se van con Funky, se van con Alex, todos los de Alex se van con Funky, ¿de entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué Ozuna y Anuel sacaron el disco de los dioses? Se unieron porque todos los de Azuna y los de Anuel se van a seguir a ellos. Tú tienes que saber unirte con personas que son, tienes nombre y gente que los siguen a ellos para que te puedan seguir a ti. No trata de hacerlo solo y hacerte, yo soy el mejor, yo soy el cantante, yo no necesito a nadie. No vas a llegar a ningún lado. Te lo estoy diciendo ahora, no vas a llegar a ningún lado. Nada de la vida funciona solo, todo requiere acompañamiento, todo requiere un equipo. Todo es unión. Sí, es verdad. Así se trabaja. Así se está trabajando hoy en día. Sí, ha cambiado mucho, lamentablemente ha cambiado mucho, pero tienes que educarte y aprender, ¿entiendes? Tienes que aprender y estudiar y educarte con personas que te enseñen. Hay un libro que está corriendo para eso, me olvidé el nombre, me puedes preguntar, me escribes, algo así, yo te enseño cuál es el nombre del libro para que lo consigas, que te enseña cómo trabajar tu YouTube, cómo trabajar tu Spotify para los streams, cómo trabajar las redes, todo eso. Te enseña paso por paso cómo hacerlo. Peniel lo tiene y yo he aprendido mucho de Peniel y de Carmona. Y ha sido de bendición para mi vida. Yo leí uno de Jürgen Klarik sobre neuroventas y toca muy bien lo que es el tema en la economía, en lo que es las redes sociales, el internet y otra cosa. Sí, y tienes que aprender, por eso que te digo, tienes que educarte y tienes que aprender porque si no te educas y no aprendes, te vas a quedar atrás, vas a invertir dinero y lo vas a perder, lo vas a perder. Tienes que unirte con personas que te apoyen, que te ayuden, que estén ahí contigo, ¿entiendes? Tener un tesorero, una tesorera, un manejador, tener este secretario, una secretaria, o sea, tienes que tener un equipo que te apoye y te ayude, mira, hiciste esto mal, hiciste esto, necesitas esto, ¿entiendes? Que te apoye y que te diga las cosas como son, guste o no te guste, ¿entiendes? O sea, tienes que tener un equipo y así es que vas a poder echar tu alante.